Un paréntesis a esto porque acaba de salir el reporte del Ministerio de Salud de este 22 de abril. 72 fallecidos en este último informe, las condolencias a personas que han perdido a un familiar en las últimas 24 horas, con un total de 6.421 muestras procesadas, Tere. De estas muestras, en total dieron positivo 2.676 casos. Hay que decir que si sumamos estos 72 fallecidos de las últimas 24 horas, ya tenemos un total de 5.633 en lo que va de la pandemia. También tenemos el reporte de los internados. A hoy son 2.988 internados, de los cuales 503 están en terapia intensiva. Bajó el número de personas en terapia intensiva, pero todavía tenemos por encima de los 500 y esto significa que hay todavía gente terapizada, como le llaman. 1.971 recuperados, sumando un total de 213.710. A la fecha, el total de confirmados, 260.382 que dieron positivo al coronavirus hasta hoy, desde que comenzó la pandemia el año pasado. Entendiendo que hay un subregistro importante, lo reconoce el propio Ministerio de Salud. Vamos al detalle, por edad de 20 a 39 años hay 3 personas fallecidas, de 40 a 59 son 17 y 52 fallecidos de 60 años y más. También tenemos la discriminación por sexo de los fallecidos, 35 corresponden al sexo femenino y 37 al sexo masculino. De San Pedro, de Cordillera, de Caguazú, de Cazapá y Tapúa, Misiones, Paraguay, Alto Paraná, Central, Amambay y Asunción. El reporte del Ministerio de Salud, 72 fallecidos, entonces hay 503 en total en unidades de terapia intensiva. Estábamos haciendo el desglose.